¿Qué pedido banda? ¿Cómo andamos el día de hoy? Vamos a ir al Foro Shakespeare. El Foro Shakespeare es un lugar muy conocido. Madre, no se ve nada. Ahorita sigo grabando. Listo. El Foro Shakespeare es donde empezó, por ejemplo, Sofía Niño de Rivera. Ahí han empezado varios comediantes. Y voy a ir porque un compa me invitó a su show. Es un compa de Aguascalientes. Pues es sabadito, no tengo nada que hacer. O bueno, no tengo nada que hacer porque los separe para ir. Puro pedo. Y pues nada, nada más. Para que conozcan cómo es. Me da nostalgia ir ahí porque Foro Shakespeare está justo, Según esto, nunca he ido. Pero dicen que está justo arriba de la bambalina. La bambalina es donde empecé. Madre, no se ve nada. Pero ni pedo. Listo. Yo debuté en la bambalina un 27 de abril del 2022, del presente año. Y pues nada, les dejo un video de mi primer chiste fallido, que no dio risa. La verdad, ¿cómo están? ¿Cómo se oye? Bien. Le puedo subir un poquito de el bambal. Bueno, Mauricio Arroyo, un gusto para ustedes escucharme aquí el día de hoy. Y también les dejo un video de mi primer chiste, que sí dio risa. Soy de Monterrey, tengo 25 años. Es mi tercera semana apenas acá en la Ciudad de México. Muchos pensaban que es poquito tiempo, pero para mí es tiempo suficiente para que me hayan pasado cosas dignas de contar en un stand-up. Como por ejemplo el Airbnb en el que estoy ahorita. El primer día que llegué, llegué a una hora tarde. Y el dueño, el host, como quiera, se dio un tiempo de enseñarme toda la casa. Y lo que me estaba dando el tour, me estaba diciendo las reglas que él tenía en su casa. Y solamente me hizo énfasis en una sola regla, que era, no puedes meter morras a la casa. No puedes meter mujeres. Y dijo esa regla como cinco veces. Entonces, a muchos les me gustaría esa regla. Pero para mí fue un cumplido, porque dijo, me conoce de cinco minutos. Y ya yo me tengo potencial para meter esa regla. Pero bueno, entonces, acompáñenme a ir a Foro Shakespeare. Ahí también les grabo unos clipsitos para que vean cómo está, de unos chistarrines, de unos chascarrillos. Y pues nada, ojalá les guste el video. Opa, una bici reservada para Miguelito. Opa. Ojalá en la madre nada más por grabar este pinche video. Una de las cosas que más me gusta de Sida México es cómo se ve de noche. Miren más. Se ve puro pinche árbol. Soy muy malo para grabar, perdónenme. Pero ahí se ve. Parece la bandera de Ghana. Pero está bien. A la verga, a la verga. Güey, según yo quise fingir, que se me iba de control la bici. Y fingiendo, se me salió de control este pedo, güey. Mi celular se cayó, güey. Se dio en la madre, güey. Ya casi le choco a un tida que tengo aquí enfrente. A un desmadre, güey. Todo por sacar la toma, güey. Disculpa a ustedes. Déjale más. ¿Qué onda, padrino? ¿Qué tranza? ¿Qué hay? Ando grabando un blanchito. ¿Qué onda, padrino? ¿Qué onda, güey? Perdón que te interrumpí. ¿Qué onda, cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Vamos aquí a todas las uvas. El CNN. El CNN. El CNN. Hola, CNN. ¡Oh! Recorte de gafana. Muy buenas noches, la bambalina. Yo soy Tracy Martínez, la lesbiana gigante. Mi signo zodiacal es sífilis. Y mi espíritu animal es el doctor Simi, güey. ¡Qué temible! Mi película favorita, muchachos, es El Diablo Viste a la Moda. ¿Todos aquí han visto El Diablo Viste a la Moda? ¡Sí! ¿Sí? ¿A todos ustedes viven El Diablo Viste a la Moda? ¿Viste El Diablo Viste a la Moda? Sí. ¿Sí? Ah, yo pensé que era heterosexual. Sí. Mi película favorita es El Diablo Viste a la Moda, muchachos, porque tiene una escena maravillosa. El intro más esperado, o sea, el intro más cabrón de todo el séptimo arte, me atrevería a decir yo. Son unas morras despertándose en Nueva York, poniéndose el guche, chanel, un papacito despertando al lado de ellas. No despiertan en Ecatepec, maravilloso, güey, ¿no? El sexo anal. Si hay hombres heterosexuales con tendencias homofóbicas, por favor no me volteen, no me maten. Ah, como chingan. No me maten. Soy, soy, o sea, sí soy joto, sí soy puto, pero ahorita estoy trabajando. Entonces, me rijo bajo una estricta filosofía cuando vengo a trabajar, gente. O sea, para mí esa filosofía es, hashtag los heterosexuales son amigos, no comida. Entonces, siéntanse seguros, o sea, curré, bla, 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 todo el único show y demás. En lo que se terminen de asumir los hidrocaídos, todos los semanas hay shows estando en este espacio de la Vandalina. Vengan, consumen comedia local. Pueden buscar Comediatrópolis en todas las redes sociales y llevan a estar los elencos de cada semana de este y de otros shows que tenemos. Sigan a arrobalabamba.lina en Instagram, también tienen, hay diferentes promociones. Gózenlo, disfrútenlo. A mí me encuentran, seguramente a Joté no es una rosa en un momento más. Porque uno sigue buscando al hombre de su vida. Tío. Vengan a los 7 machos también los sábados, 10 y media en el club principal. Si no, me encuentran en todas las redes sociales como arroba soy Crisca. Muchísimas, muchísimas gracias, gente. Aquí se los paso. A mí me pueden encontrar como Pinch y Diego en Instagram. Muchas gracias, muchas gracias. A mí me pueden encontrar en Instagram como evan.judas.666. Y ahorita con una servilleta pidiendo dinero aquí. Muchas gracias. Buenas noches, Lóbalina, otra vez. Les cuento que yo estaba en un costo, no es cierto. A mí me pueden encontrar en Instagram como samorano.aleca, en Facebook como Alejandro Samorano, estando. Y pues en el costo, catarlo. ¿Qué tal, Lóbalina? Muchas, muchas gracias. Una vez más, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. A mí me pueden encontrar en Instagram como elpabloamarín. Y en Gompol como por favor. Un abrazo para ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias. A mí me encuentran como ajalas el mel en todos lados. No es difícil. Es como si me vieras en la calle. Ajalas el mel. Así. En todos lados. Síganme por favor en TikTok. Les cuento el chisme sabrosón de México mágico. Por favor, síganme en TikTok. Un besito para todos. Ajalas el mel. Bueno, bonita, ese fue el show al que vine el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Les recuerdo que se pueden suscribir. Campanita. Mamador. Y nada, ahí luego les sigo enseñando más bares acá de comedia y todo. Pues bueno, me retiro, perro. A ver, a ver, a, a, mamá, perdón, nos vemos, ay.